Un medio de 48. Primero va el 1 que es 1, medio es sobre 2, D es multiplicación y ahora 48. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso vemos que 48 se puede dividir exacto entre 2, así que por eso el 1 que está arriba baja con el por y acá, 48 entre 2 es 24. Y 1 por 24 es 24 y ahí termina. No olvides que si la división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar y fin.